¡Lucha! 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 En la esquina contraria llevando con seco a Dígangelo ¡Lucha! ¡Lucha! ¡La calificación perfecta! ¡Lucha! 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 ¡Malí! 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 ¿Cómo referir para esta lucha titular? ¡Réyes! ¡Réyes! ¡Rosa! ¡Malí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un saludo a los señores! Bien, bien, bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No hay una pierna, Pereno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Cerebro! 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 ¡Vamos, Cerebro!